Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bueno, ¿qué vamos a probar ahora? Vamos a probar este mazo de soldados. Azul, blanco, azorius. Los mazos de soldados siempre han sido azorius y la gente se ha olvidado completamente de ellos, pero son auténticas apisonadoras. Tienen primero la ventaja de cartas del caballero errante de Eos, que no es soldado, pero te da tal ventaja que merece la pena llevarlo. De Removal tenemos otra carta que no es soldado, que es la Protectora Vulpina, pero claro, es que hemos perdido el Cataro Brutal. Al haber perdido el Cataro Brutal, la otra criatura que puede hacer un trabajo similar es la Protectora Vulpina, y por eso llevamos estas dos criaturas que no son soldados, propiamente dichos, en nuestro mazo de soldados, pero que igualmente proveen de una utilidad muy grande, ya sea ventaja de cartas, ya sea Removal de algún tipo. Bien, luego las criaturas de soldado son las típicas conocidas de siempre. Las de coste 1, tenemos el oficial de alistamiento, un león de la sabana, que además a largo plazo te puede dar ventaja de cartas, si te sobra el maná, el yotiano de primera línea, que es un soldado, que al atacar da más uno más uno a otra criatura objetivo que controles, y además lo puedes desentrar desde el cementerio. Es una criatura solvente, digamos, para lo que pide de maná, y ser incolorada además, y se puede jugar desde el cementerio, o sea, poca pega le puedes poner. Y luego, una de las estrellas del mazo, y del formato prácticamente de estándar, podríamos decir que es la Defensora del Cilo Interior. Una criatura que al principio es pequeña, un 1-2 por 1, no va a ningún lado, pero su habilidad es muy buena. Entonces, como este mazo junta muchos permanentes en mesa, muchos permanentes de tipo criatura o artefacto, vas a poder aprovecharla bastante bien, vas a hacerla crecer, y luego al final acaba siendo Vuela, Vigilancia, Adivinas uno cada vez que activas su habilidad. Una carta muy buena, y digo, de las mejores de estándar, ¿no? La novedad dentro de los mazos de soldados, y es la razón por la que estamos poniendo este mazo, nuevo, nuevo mazo de soldados, es la Espada China Floridiestra, un ratoncito que también es soldado, y que además tiene la habilidad de cría. Entonces, no solamente es un soldado, sino que con 3 de maná puedes criarlo y ser 2 soldados. Tiene una habilidad muy interesante, la valentía, siempre que sea objetivo, de hechizo, habilidad, que tú controles, ¿vale? Le das más uno, más cero a todos los ratones que controlas, ya sean la propia Espada China o otros ratones que controles. Creo que es el único ratón que llevamos en el mazo, ¿correcto? Si no me equivoco, dudo que alguno de estos sea ratón, esto es un zorro. Entonces, es el único ratón que llevamos, pero bueno, como poner dos copias, como que se pueden dopar una vez por turno a hacer estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido, me alegro mucho verte por aquí, 10 meses suscrito al canal a través de Twitch Prime. Bueno, pues estamos aquí con Azorius Soldiers, mazo que se renueva o que evoluciona gracias a esta Espada China Floridiestra. No es una de mis cartas favoritas de la colección, la verdad, pero vamos a ver qué tal va. O sea, estamos probando mazos, tampoco vamos aquí a exigir 10 victorias seguidas a todos los mazos que jugamos en el canal. A veces se pierde, a veces se gana. Bueno, luego, en el coste 2 tenemos los soldados ya buenos del mazo. Refuerzos decididos, es otro 2x1, ¿vale? Por dos manás metes un soldado y un humano. No, son dos soldados, los dos, los dos son soldados. Tanto el token como la propia criatura en sí. El veterano valiente, que es el comandante, digamos, es el que da más 1 más 1 a tus soldados, a los otros soldados. Y luego desde el cementerio puedes exiliarlo pagando 5 para poner contador más 1 más 1 sobre tus soldados. Cosa que no ocurre prácticamente nunca, pero es un pequeño extra que tiene. Luego tenemos la centinela del céfiro, o el centinela del céfiro, o lo que sea. O sea, por dos es un 2-1, vuela a destello, o lo puedes jugar cuando quieras. Y cuando entra en juego, puedes regresar una criatura objetivo que controlas y ponerle un contador más 1 más 1 al centinela, ¿vale? Esto se hace para proteger alguna criatura que tengas, o para subirte la mano, por ejemplo, unos refuerzos decididos y volver a jugarlos. O subirte la mano una espada china floridiestra y volver a jugarlo y poner dos copias, ¿vale? Es básicamente un poco para eso, o bien para proteger, o bien para aprovechar habilidades de entrar en juego, ¿vale? Puedes subirte la mano cualquier cosa que quieras volver a jugar, ¿no? Para volver a entrar en juego, volver a disparar su habilidad. Y entraría como un 3-2, vuela por 2 de mana a velocidad instantánea. Que dura bastante interesante y que es una de las razones para jugar azul. Así como proteger a los negociadores, que va a ser nuestra protección en este mazo. Por 2, contra este lechizo objetivo, a menos que su controlador pague 1 por cada criatura que controlas, por tanto, va a ser una fuga de mana. Va a ser un paga 2, paga 3, paga 4, o lo que sea. Y si pagas el estímulo, si pagas 3 en lugar de solamente 2 de mana, además creas un soldadito 1-1. Pero la carta azul, que de verdad justifica que este mazo sea puramente azul, bueno, que sea puramente azul blanco, digamos, un azorius en toda regla. Y que además es la principal win condition del mazo, que la dejo aquí aparte, es Harbin, aviador de vanguardia. Por 2, 3-2 vuela. Estadísticas muy superiores a la media, ¿no? 3-2 vuela por solamente 2 de mana, está excepcional. Pero, si atacas con 5 o más soldados, todos tus soldados, bueno, todas las criaturas que controlas, ganan más 1-1 y lo más importante, volar. De modo que, en cuanto tengas 5 criaturas y atacas con 5 criaturas, seguramente ganes la partida por el más 1-1 a todas y por el volar que le das a todas. Los bloqueadores no van a poder frenarte. Luego las tierras, típicas tierras azules blancas, todas las que tenemos a nuestra disposición, que entren enderezadas, preferiblemente. Esta entra enderezada si muestras un soldado, así que supuestamente entra enderezada. El Myrex puede servirte de motor de criaturas a final de la partida, si se alarga la cosa podrías llegar a ganar la partida con Myrex. Y un par de copias de cavernas de ánimas, con las cuales nombrarás soldado. ¿Se podrían meter 4 copias de cavernas de ánimas en este mazo? Se podría. Pero pensad que entrarías en conflicto con algunas cosas, ¿vale? La caverna de ánimas, 4 copias de cavernas de ánimas, podrían dificultarte jugar en algunas ocasiones el proteger a los negociadores, ¿vale? Podrían fastidiarnos, porque esto no podrías jugarlo, al menos no podrías sacar el mana azul para esta carta. Y luego, el Caballero de Rante de Eos no es soldado y la Protectora Vulpina no es soldado. Entonces hay un par de razones que te llevan a no llevar 4 cavernas de ánimas en esta versión, ¿no? Bueno, mazo súper interesante, se renueva, está olvidado, nadie lo está jugando, pero yo creo que va a funcionar bien casi seguro. Así que bueno, vamos a verlo ahora en las partidas, ¿no? Vale, y por algún extraño motivo estaban faltando estos 4 yermos de Adarkar en el mazo y ponía 56 de 60 cartas, formato limitado, bueno, yo qué sé, por algún extraño motivo ya digo, explicaciones, ninguna lógica, ¿no? Podríamos encontrar, ahora ya sí que podríamos jugar. Venga, va, comenzamos. Mano decente, ¿vale? Podemos hacer turno 1. Me gustaría hacer turno 3 con esto y el Caballero, sería un sueño, nos la vamos a quedar, sale el oponente. La mano no está mal, ¿vale? Pero es una mano, yo diría, relativamente lenta. El robo de la defensora es bastante bueno, por cierto. Vamos a empezar con el León de la Sabana, con la oficina de alistamiento. Y luego ya vamos viendo. Muchísimas gracias por ahí. Roloceo ha donado 100 bits, un apoyo por aquí. Muchísimas gracias Roloceo por esa donación de 100 bits, agradecen un montonazo. Vale, yo no creo que él vaya a bloquear. Voy a atacar, si bloquea me vale. No voy a hacer defensora más oficial para girar las 3 criaturas, no, no, no. No quiero girar las 3 criaturas, quiero guardarme bloqueadores, ¿vale? Quiero tener un bloqueador para que no ataque con el bronco caustico de forma totalmente impune y libre, ¿no? Y podemos bloquear. Al siguiente turno sí que hacemos espada china duplicada y además el caballero errante de Eos. Nos mató la oficina de alistamiento, nos taca con el bronco, bueno, bien jugado. No pasa nada porque, bueno, sí, sí pasa. Nos acaba de fastidiar todo el plan, todo lo que yo había pensado nos lo ha fastidiado. Salvo, salvo que haga esto, más esto, más esto. Que yo creo que es un turno muy bestia y que hay que hacerlo, sí. Vamos a hacerlo porque si tiene un destrizar y me mata en respuesta algo ahora, nos humilla, nos humilla muchísimo. Pero parece que no va a ocurrir, ¿vale? Así que, buenísimas noticias, el mejor caballero errante de Eos de la historia. Ya hemos llenado la mesa. Uf, justo, ¿eh? 4 tierras, 2 criaturas, pero bueno, son 2 buenas. Y, contra hechizo, más criaturillas, podemos hacer cosas. Tenemos un 4-4 ahora para bloquear ahí. Venga, tírame anticriaturas, que me da igual. Hasta que robemos un Harbin. Cuando robemos un Harbin... ¡No! Ese murciélago me humilla mucho. Me humilla mucho, pero bueno, el siguiente turno nos hacemos defensora más contra hechizo. Está bastante bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos contentos, estamos tranquilos. Y con media partida en el bolsillo. Vale, ¿le vamos a revelar información? No, yo creo que no. Yo creo que vamos a hacer la defensora del cero interior. Y vamos a activar la habilidad de una de ellas, al menos, ¿no? Girando los bichos así más pequeñines. ¿Otro contra hechizo? No, con uno es suficiente. De hecho, vamos a jugar la tierra para, en un futuro, poder activar el oficial de alistamiento, ¿eh? Yo creo. Esta no tendría que haberla girado, pero bueno. Girada está. Voy a seguir girando bichos, ¿eh? Giremos bichos. Voy a jugar la tierra, la caverna de ánimas. No hace falta que la juguemos, ¿verdad? Este turno. No ganamos nada jugándola. Nos la vamos a guardar en mano y no vamos a atacar porque el plan es ganar en un solo ataque, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contrarrestar lo que juegue él ahora, sea lo que sea. Y hasta que encontremos el Harbin y ganemos la partida. El rival decide rendirse sabiamente porque ya el siguiente turno nuestras defensoras del estilo interior ya iban a empezar a ser 4-5 vuela vigilancia, pum, 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 pum. Ya no iba a poder pasar y sabía además el rival que teníamos este contra hechizo, ¿no? Así que con el contra hechizo, con los 4-5 vuela vigilancia más el 4-4 más una superioridad enorme en mesa, le ha convenido más rendirse que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, salimos nosotros, la mano vuelve a ser muy coqueta, muy interesante y vamos a jugar esto de primer turno. No me voy a esperar a jugarlo de tercer turno, yo creo que sería un poco un error. Así que lo jugaremos de primer turno y ya está. Vamos con la cabeza esta de la playa fortificada. Y bueno, lógicamente, como todo en la vida, requiere un poco de sacrificio. ¡Ey, Adrián Pacheco, muy buenas! Esto requiere algo de sacrificio, pero tampoco demasiado, o sea, es algo relativamente fácil. Yo creo que es un buen turno para jugar ya el veterano valiente. Vamos a nombrar aquí soldadito. Y ya tenemos un 2-3 atacando. Para meter un poquito de presión desde el principio, lleva putrijuela, azul, negra, putrijuela. Obviamente es un mazo de cementerio, ¿vale? Porque es una carta totalmente orientada a cementerio. Si la dopa por mi encantado, significará que gasta todo su turno en ello. No es el caso, lógicamente. ¿Y qué tira al cementerio? Almas, cartas que no conoces, lógicamente. O sea, suelen ser mazos meme, ¿no? Como costa adicional, descarta una carta o sacrifica un permanente. Es un... Ah, vale. Descenso abismal, la fuerza... Carta es permanente de cementerio. Y suelen ser... Vale, vale. Uy, ¿cómo? Esa carta es buena. No es mala esa carta, ¿no? Vale. Tierra de turno... Ah... Refuerzos de... Vamos a hacer la de antes. O sea, es decir, metamos muchas criaturas en mesa y ganemos la partida a lo bruto y ya está, ¿no? Luna, lunera, gracias por el follow. Vamos a lo bruto y ya está, ¿no? Harbin y el turno siguiente hemos ganado la partida, ¿no? Sí, tenemos daño a letar en mesa el siguiente turno. Solamente con atacar con cinco soldados. Ah, no, es que no es soldado. Nos falta un soldado. A lo mejor el rival no se da cuenta y se rinde ya. Pero no, no tenemos cinco soldados. De hecho, los dos zorros tampoco son soldados. No ataca, ¿de acuerdo? Pero ya los tenemos. Ah, pero no atacamos. Voy a jugar el Harbin antes de atacar. A ver si el rival se lía y decide rendirse al verlo. Y así nos quitamos ya el problema de en medio. Se ha dado cuenta, ¿eh? Se ha dado cuenta de que no ganábamos todavía. Así que tendrá que ser el siguiente turno. Atacamos con el caballero ante de Eos nada más. No creo que quiera él hacer aquí un doble block. Sería un poco meh, ¿no? Como bloqueo. Aunque solo perdería una de las dos criaturas. Y nos mataría el caballero. O sea, no está mal del todo. ¿Vale? Por cierto, ¿qué más ha ido a su cementerio? Ratas de estas raras. El acechador de las... Son cartas que no me acuerdo de lo que hacían. Y paso de leérmelas otra vez. O sea, es innecesario. En lugar del Harbin, lo correcto, este turno, habría sido hacer la espada china y haber criado la espada china, ¿vale? Poner dos soldados en mesa. Y el siguiente turno poner al Harbin en mesa, ¿de acuerdo? Intentar ganar con un único ataque. Pero como he pensado que lo mismo el rival, como está jugando un Memedek, no se entera muy bien, digo, o el Harbin lo mismo se rinde automáticamente porque no se da cuenta de que esto no es un soldado y no ganan volar mis criaturas. Pero se ha dado cuenta. Así que mi plan ha fallado. Si nos mata ahora alguno de los soldados, no tendremos cinco soldados con los que atacar y no podremos hacer lo que queríamos. ¡Ey! Mi criatura favorita de forajidos de cruce de tronos. No se ha jugado nada, pero es una criatura que me encanta. Que yo pensé que iba a ser de las mejores cartas de la colección. Pero resulta que no. Ahí me equivoqué totalmente. Pero porque, bueno, me gusta tirarme a la piscina, me gusta arriesgarme con mis predicciones y pensé que esta podría ser una de esas cartas que nadie se espera y que luego resulta que es buena. Pero bueno, evidentemente me equivoqué. Me equivoqué claramente. Y lo cierto es que la carta no se ha jugado nada. Me sigue pareciendo una buena carta, pero no es una carta que se haya jugado en absoluto. Todas mis criaturas ganan volar y más uno, más uno. Así que el daño, como digo, del ataque era completamente letal. No sabemos qué hacía el mazo del rival a parte de jugar bichos gordos desde el cementerio. Bueno, vamos a ver. Partida en la cual salimos, pero que nos da una mano muy mediocre porque no tenemos jugada de primer turno. Es un mazo que lleva muchas cartas de coste 1. De hecho, esta versión lleva más que ninguna. 4, 8, 12, 14 cartas de coste 1. Pero mira, como salimos, vamos a compensar con ello, ¿de acuerdo? Y voy a salir con tierra azul blanca para despistar. El rival ha hecho mulligan, lo cual nos da más opciones de ganar la partida entre que salimos y que el rival ha hecho mulligan quizás ganemos. Para despistar, que piense que somos una azul blanca de control y que no lo vea claro, ¿no? Que tome alguna decisión errónea. Vale, rojo, verde, mazo agresivo probablemente, segunda tierra por nuestra parte. Vamos a nombrar soldado, con lo cual ya damos aquí toda la pista, ya sabe lo que jugamos y cómo lo vamos a jugar. Refuerzos decididos. No hemos robado tierra. Por cierto, llevamos 22 tierras. Quizás este es un mazo que pide 23 o incluso 24 tierras. Sí las pide. Las pide porque con la ventaja de cartas del Caballero Durante de Eos o algunas habilidades como esta, vale, el rival parece que nos va a jugar un mazo de mapaches. Siempre que gastes 4 le ponen un contador más 1, más 1 y además dan mana, ¿vale? Es la primera vez que veo jugar esta carta. Me parece buena, ¿de acuerdo? O sea, el mentor siembra cuentos. Me parece que es una buena carta. Oye, hemos robado tierra. Me parece que es una buena carta, bastante decente. Y por cierto, el haber robado tierra nos permite jugar un Caballero Errante de Eos gloriosísimo de tercer turno que si no, no habríamos podido jugar. O sea, que perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esa sub ahí a través de Teach Prime dos meses ya. Dewi, muchísimas gracias. Estamos jugando Azorius Soldiers como en los viejos tiempos. Creo que contra él va a hacer falta Removile. Y una carta de coste 1 porque ya tenemos muchas cartas de coste 2 en mano. Muchísimas gracias por esa sub y bienvenido. Así que sí, estamos jugando Azorius Soldiers. Un mazo que está fuera del metajuego que lleva mucho tiempo sin jugarse prácticamente. Pero vi hace poco que hizo eso en Magic Online. Hizo 5-0 en una liga. Este mismo mazo lo he copiado. Y dije, bueno, entonces este mazo funciona. La única incorporación nueva, la única carta nueva que lleva el mazo respecto a las versiones que conocíamos de antes son el ratoncito este que es Soldado. Y bueno, es un 2x1. Al igual que es un 2x1 los refuerzos decididos. Solo que tiene el pequeño extra de la valentía. Como es un ratoncito valiente pues puedes aprovecharlo algunas veces para dar más 1-0 a todos los ratones que controlas. La verdad es que no me parece una gran carta pero bueno, algo es algo. Vale, este otro, los mapaches. Primera vez que veo un mazo de mapaches. Yo ni siquiera lo he jugado. He jugado todos los mazos tribales de la nueva colección excepto este. Al comienzo de tu fase principal agrega rojo o verde por cada mapache. O sea, ahora mismo agregaría 2. Y si gasta 4, gana 3 vidas. Y si gasta 8, exilia 2 cartas y puede jugarlas hasta el final del turno. Vale. Bien, yo creo... Creo que deberíamos matar... No, Soldado no. Soldado no. Voy a decir caballero. Voy a decir caballero para poder jugar la protectora vulpina. Espero no arrepentirme de gastar la protectora vulpina ahora en este 2-4. Pero es para poder seguir atacando. Bueno, podríamos atacar igualmente pero no quiero esa cantidad de mana. Es más correcto decir que no quiero esa cantidad de mana por su parte. Siguiente turno. Tenemos daño letal. ¿Vale? El siguiente turno tenemos daño letal con el veterano valiente. No con el harbing, ¿de acuerdo? Que les va a dar volar y más 1, más 1 a todas nuestras criaturas. Entonces, he dicho caballero porque tenemos más caballeros. No sé cuántos más caballeros tendremos pero seguro que hay algún caballero más aparte de los soldados. Este también es caballero, ¿verdad? El caballero delante de Eos. Y malas noticias. Nos acaba de matar el zorrito pero no importa porque tenemos 5 soldados en mesa y les vamos a dar más 1, más 1 y más 1, más 1 y volar. Entonces, en principio, el daño sería letal, ¿no? Por cierto, el harbing da más 1, más 1 a todas las criaturas y volar. A todas las criaturas, ¿de acuerdo? Tienes que atacar con 5 soldados pero le da a las criaturas, a todas las que controles. Muchas cartas que no había visto jugar nunca, ¿no? No nos mata otro soldado por tanto nos falta el quinto soldado para poder atacar y darles volar a todos. Bueno, una lástima, no pasa nada. 4-4 al alcance, por cierto. Regala una carta que no nos ha regalado. Vale. Tierra de turno. Vale, este turno pinta bien para nosotros. Uf, tiene mana infinito con esto, ¿eh? Otro mapache. Tiene una carta en mano. Espero que no sea muy buena. ¿Qué creéis? Si ataco, bloquea. No me importa que bloquee. No me importa que bloquee, ¿vale? Con su 4-4. Es lo que hay. Bueno, podríamos subirlo a la mano, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Subirlo a la mano y rejugarlo. Qué tontería. Sí. Lo subimos a la mano. Lo rejugamos. Cierto, es tontería. No sé ni por qué no me lo he planteado. Pero está bien hecho el ataque igualmente porque si él no bloqueaba por lo que fuese igualmente nos venía bien, ¿no? Vamos a jugar también el K, el veterano valiente y con todas las criaturas que tenemos lo jugamos gratis, ¿vale? Y nos sobra un maná de caballero. Caballero, no me fastidies. De caballero. La tierra que nos ha dejado enderezada es la de caballero con lo cual no hemos podido jugar la espada china floridiestra. Pero bueno, tenemos un montón de criaturas. Ahora sí. Harbin, atacamos con todo y en principio victoria. Tenemos 19 vidas. Tiene él 7 de maná. Si se gasta el maná en jugar mapachitos, el problema del mazo de mapaches es este. Sí, 2-2, 4-4, 2-3, 3-3, lo que sea. Bichitos. Bueno, pues bichitos. Crecen. Pues sí, son 4-4, pero los míos vuelan. Sí, tienes uno con alcance, pero va a dar igual. ¿Es letal? Espérate, no sé si somos letales. No he hecho las cuentas. 5 y 3, 8, 12, 15, 18, 21, 24. Ah, no, no somos letales por este bloqueador que tiene. Y además nos bloquea al veterano valiente. ¿Lo dejamos morir o lo salvamos? Lo iba a dejar morir para que le entrase todo el resto del daño. Creo que se quedaba por un punto de vida, pero bueno, ha sido suficiente. Era suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!